Cada día me llegan comentarios como estos preguntándome cómo actuar, cómo solucionar, qué hacer contra estas aplicaciones de préstamos fraudulentas. Pero también me llegan testimonios de las personas que al realizar el paso a paso de las cosas que yo les digo que deben hacer contra estas aplicaciones de préstamos, se libran de ellas. Como el testimonio de Juan Carlos que dice, buen día buen amigo, excelente reseña, tuve una pésima experiencia con Vidaluja, hice exactamente lo que decías en el video, todos los días escribían con insultos, fotos editadas y cuantas cosas más. Los ignoré por completo, avisé a mis contactos y santo remedio, como al mes se cansaron y dejaron de molestar. Definitivamente estos son los testimonios que me gusta escuchar y es que al estas aplicaciones no estar autorizadas para ejercer como entidades financieras, no te pueden reportar en data crédito, no te pueden demandar, no te pueden embargar. Y por eso se dedican a amenazar a la gente, a extorsionarla, a inventar mentiras de las personas buscando asustarlas para que la gente pague. Y si no me crees le damos otro testimonio, este testimonio es de David. Bueno, tengo una actualización, literalmente no hacen nada, xd. Empezaron con la amenazadera y todo, pero ya en cuatro días no volvieron a aparecer, no enviaron más mensajes ni nada, cero miedo gente. Primero, evitar caer. Segundo, si por pura necesidad ya cayeron, seguir lo que dicen acá. En mi caso tengo el celular con las llamadas desviadas y todos los números que usan están bloqueados. Tanto de llamadas como whatsapp. Pasar el mal rato de avisarle a los contactos de esto y ya, no es más. Y sí, lo que dice David es cierto. Lo más incómodo de todo este proceso es tener que decirle a tus contactos que fuiste víctima de extorsión, de suplantación, de amenaza, como lo quieras llamar. Quizás sea un poco vergonzoso, pero es mucho peor que les empiecen a llegar estas amenazas en tu nombre. Así que vamos a recapitular qué es lo que debemos hacer para solucionar las amenazas de estas aplicaciones de préstamos. Lo primero es que vas a tratar de modificar la mayor cantidad de datos posibles dentro de la aplicación. Ahora vamos a suponer que esta es la aplicación. La dejas seleccionada, le das clic en información de la aplicación y te salen varias opciones. Vas a seleccionar primero la de los permisos. Esta aplicación, por ejemplo, tiene permisos a los archivos multimedia de mi celular y a los contactos. Entonces seleccionas uno por uno y le quitas los permisos. Y una vez has terminado, le quitas también el permiso de la app cuando no se usa y regresas a la pantalla anterior. Ahora vas a dar clic en almacenamiento y caché. Primero le das clic en borrar memoria caché y después le das clic en liberar espacio de almacenamiento. Y una vez terminas, vas a desinstalar la aplicación. Con eso concluye la primera parte del procedimiento para solucionar las amenazas de estas aplicaciones. Y la idea que dio David me gustó bastante. Así que les voy a enseñar cómo bloquear llamadas de números desconocidos. En las llamadas recientes del celular, damos clic en los tres punticos, damos clic en configuración. Luego damos clic en números bloqueados. Y vamos a habilitar la opción de bloquear llamadas de números desconocidos. De esa manera evitamos que entren las llamadas temporalmente de estos estafadores, de estas aplicaciones de préstamos. Y si usted ya empezó a recibir las amenazas por WhatsApp, simplemente va a dar clic en los tres punticos del chat que le llegó. Le va a dar clic en bloquear y va a elegir la opción que usted considere. Puede elegir spam, puede elegir lenguaje ofensivo. Y con eso estos personajes quedan bloqueados. Porque una de las claves de este ejercicio contra estas aplicaciones es ignorarlos. Después de que usted ya realizó el primer paso de borrar los permisos, borrar el caché, borrar el historial y borrar la aplicación. Posiblemente no lo contacten, pero si lo empiezan a contactar por WhatsApp o lo empiezan a intentar llamar. Usted no les responda ningún mensaje, no les responda ninguna llamada. Y con eso estos personajes se van a cansar de buscarlo. Y en el momento justo en que usted empiece a recibir mensajes de WhatsApp, en ese instante es que usted deberá comunicarse con sus contactos. Usted le va a escribir a sus contactos del celular o los va a llamar a los más importantes y les va a explicar que usted fue víctima de estafa, de hackeo, de extorsión, de suplantación de identidad, cualquier cosa. Lo que usted, como usted lo quiera llamar. Y usted les va a decir que el caso ya está en la fiscalía, que estén tranquilos y que si alguien se contacta diciendo que van en su nombre, no les respondan y no les crean nada. Posiblemente los estafadores le van a escribir a sus contactos diciendo que usted los puso a ellos como codeudores de una deuda. Entonces usted explíquele a sus contactos que si les llegan a decir eso, es mentira. Créame que es más fácil pasar la pena de explicarle a sus contactos la situación en la que usted se encuentra, a que después estos estafadores empiecen a enviar fotos suyas que agarraron de su galería de imágenes, las modifican y le ponen que usted es un estafador, un violador, un ladrón, la peor cosa que existe en el planeta Tierra. Y de pronto usted empieza a recibir llamadas y mensajes de sus contactos diciendo que qué está pasando, que por qué le están llegando estas fotos y usted va a pasar una gran vergüenza. Porque además entre sus contactos va a estar su jefe, sus compañeros de trabajo, sus amigos, su pareja y su familia. Entonces es más fácil que usted los contacte primero, se adelante a estos estafadores para evitarse esa vergüenza posterior. Y por último, si usted ya empezó a recibir estas amenazas por WhatsApp, ya está bloqueando todos los números, pero digamos que se vuelve muy intenso, muy estresante y cada día le envían más y más WhatsApps, entonces vaya a la fiscalía con las pruebas que tiene de esos WhatsApps amenazantes y presente la denuncia. También puede hacerlo en la policía digital. Algunas otras recomendaciones que yo le hago es trate de formatear su celular. He escuchado casos de aplicaciones que han logrado tener acceso a la actividad que usted realiza en su celular, de manera que pueden tener acceso a sus contraseñas, no sólo de las redes sociales, sino también sus contraseñas bancarias. Y he escuchado casos de personas a las que les han desocupado sus cuentas bancarias. Entonces trate de cambiar sus contraseñas de redes sociales, de sus cuentas bancarias, formatee su celular. Ojalá haga los cambios de contraseña después de haber formateado su celular o hacerlo desde un computador. Créame que con todo esto simplemente ya es cuestión de esperar. Esperar que se cansen de buscarlo, esperar que se cansen de llamar y de escribirle. Y créame que no va a pasar nada. Nadie va a ir a buscarlo, nadie va a esperarlo afuera de su trabajo, afuera de su casa amenazándolo. Nadie lo va a ir a desvivir, nadie lo va a demandar, nadie lo va a embargar. Todo esto que yo le digo se lo van a decir a usted en la fiscalía. Así que usted puede estar tranquilo, sólo espere, tenga paciencia. En aproximadamente 2, 3 o 4 semanas estos personajes se cansan de buscarlo porque ellos lo que necesitan es gente asustada, no gente que los ignore. Así que van a enfocarse en buscar gente asustada a quien estafar. Y para cerrar este video una pregunta que me hacen constantemente. ¿Qué hago con el dinero que me depositaron? Nada, gastárselo, porque estos personajes no van a negociar que usted sólo les quiere devolver lo que ellos le mandaron porque usted no quería el préstamo, bla, bla, bla. Nada, gásteselo, ya. Punto. El estafador queda estafado porque usted se gasta el dinero. Si tiene preguntas déjenmela en los comentarios. Si está siendo víctima de alguna de estas aplicaciones déjenos el nombre y su experiencia ahí en los comentarios para que otras personas la podamos leer. Y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida.